Entre lágrimas y dolor, familiares y amigos despidieron a Pascual Melvin Huarchaxipac, quien fue enterrado en su comunidad de Tsukubal, del municipio de Nahualá, Sololá. El menor de 13 años intentó en junio pasado emigrar a Estados Unidos para huir de la pobreza en el poblado indígena, pero murió asfixiado en una tragedia donde otras 52 personas también perdieron la vida. El féretro gris de Huarchaxipac fue inhumado al filo del mediodía en el cementerio local, después de que la familia lo velara durante las últimas horas, acompañados de más de un centenar de personas. El adolescente de 13 años es la primera víctima fatal de la tragedia de Texas repatriado a Guatemala tras el arribo de sus restos al país centroamericano a mediodía del pasado viernes. El padre del menor, Casimiro Huarchax, expresó, no tengo palabras para expresar mi dolor, ya que él solo quería salir de la pobreza en la que vivimos. Este sábado llegarán a Guatemala otros dos fallecidos en la tragedia, específicamente los de Juan Wilmer Tululte Paz, de 14 años, y Yonit Sikintzok, de 17, quienes también murieron asfixiados en Texas, originario de Tsukubal, Ixtahuacán y Nahualá, desde la tierra del paisaje Sololá, reporta Mario Guzmán.